Sácalo, deja que se vayan. Sin importar si son familia, amigos, exparejas, jefes, compañeros, quien sea, deja que se vayan. Cuando estás atado a una relación o a personas que solo te generan dolor, sufrimiento o te mantienen estancado, la vida se siente pesada, complicada y hasta oscura. Hoy, vamos a hablar de algo que muchas veces se nos olvida, la importancia de dejar ir. Y no solo hablamos de relaciones románticas, también puedes ser un amigo, un compañero de trabajo, un familiar o cualquier persona en tu vida que no te aporte. En este video, aprenderás cómo cortar esos lazos tóxicos que te impiden avanzar, cómo liberar espacio para cosas mejores y, sobre todo, cómo sanar emocionalmente para poder vivir una vida más plena y feliz. Al final de este video, te prometo que entenderás que dejar ir a alguien no es un acto de debilidad o egoísmo, sino un acto de amor propio y fortaleza. Sabes que el malestar de tener cerca a personas que no te valoran o que te hacen daño es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Y aquí está la promesa, si sigues los pasos que te vamos a explicar, aprenderás a liberarte de esas personas sin sentirte culpable, sin miedo a quedarte solo o sin esa sensación de que algo va a faltar en tu vida. Déjame explicarte lo que obtendrás de este proceso. Cuando sacas de tu vida a quien te lastima, empiezas a abrir espacio para cosas mucho mejores. Empiezas a ver oportunidades, comienzas a conectarte contigo mismo y a darle prioridad a lo que realmente importa. Lo que viene después de cortar esos lazos es algo que cambiará tu vida por completo. Si alguna vez te has sentido atrapado, sin saber cómo avanzar o sintiendo que ciertas personas no te permiten ser quien verdaderamente eres, presta atención, porque este video es para ti. Lo primero que vamos a abordar es la razón por la que muchas veces nos cuesta tanto soltar. Y es que, como seres humanos, tendemos a aferrarnos a lo conocido, incluso cuando eso conocido nos lastima. Esto se debe, en gran parte, a la forma en que nuestra mente busca estabilidad, aunque esa estabilidad esté basada en un dolor constante. Pero aquí está la clave, para sanar y avanzar, necesitas soltar lo que te retiene. En palabras de Rolando Goicochea, sácalo, deja que se vayan. Sin importar si son familia, amigos, exparejas, jefes, compañeros, quien sea, deja que se vayan. Esta cita de Rolando es crucial para el proceso de sanar y liberarte de quienes ya no aportan nada positivo a tu vida. El miedo a la soledad o al cambio es algo que todos hemos sentido, pero mantener personas tóxicas a nuestro lado solo prolonga nuestro sufrimiento. Si alguna vez te has preguntado por qué sigues en una relación que no te hace bien, o por qué mantienes cerca a personas que te hacen sentir menos, este video te ayudará a entender la respuesta. Muchas veces, esas relaciones se basan en patrones emocionales profundos que provienen del miedo al abandono o a la falta de amor. Pero lo que estás a punto de descubrir es que la verdadera fortaleza emocional viene cuando eres capaz de soltar sin resentimientos y sin miedo. A lo largo de este video, exploraremos cómo la dependencia emocional se convierte en una trampa que te impide crecer. Veremos cómo, al aferrarte a personas que ya no deberían estar en tu vida, estás limitando tus propias oportunidades de evolucionar y avanzar. Pero no te preocupes, porque aquí aprenderás a romper esos ciclos de dependencia, a reconocer que relaciones ya no te benefician y a tomar el control de tu vida emocional. Otra promesa que te hago es que al finalizar este video sabrás cómo cortar lazos sin sentirte culpable. Muchos de nosotros cargamos con el peso de la culpa cuando decidimos dejar ir a alguien, especialmente si esa persona ha estado en nuestra vida por mucho tiempo o si existe un lazo emocional profundo. Pero debes saber que cuidar de ti mismo no es egoísmo, es una necesidad. Y aquí te mostraremos cómo hacerlo de manera respetuosa tanto para ti como para los demás. Rolando Guaycochea también nos enseña que cortar lazos, liberarte y recuperar tu espacio interior es la clave para sanar, aprender y avanzar. Estas palabras no podrían ser más ciertas. Cuando comienzas a soltar, te das cuenta de que ese espacio que antes estaba ocupado por el dolor o la frustración, ahora puede llenarse de cosas mucho más valiosas, amor propio, paz y nuevas oportunidades. Lo que estás a punto de descubrir es un camino hacia la libertad emocional. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, muchas veces, cuando decides dejar ir a alguien, comienzas a notar cambios inmediatos en tu vida. De repente, te sientes más ligero, con más energía, y te das cuenta de que, al soltar a esa persona, también soltaste una parte de ti que ya no te servía. Esto es lo que vas a experimentar después de seguir los pasos que te presentaremos en este video. Antes de continuar, quiero que pienses en una persona en tu vida que sientes que no debería seguir ahí. Puede ser un ex, un amigo, un compañero de trabajo o incluso un familiar. Piénsalo bien, y mientras lo haces, pregúntate si esa persona realmente suma a tu vida o si, por el contrario, está ocupando un espacio que podrías usar para algo mucho mejor. Porque aquí viene lo importante, soltar es también hacer espacio para lo que realmente importa. Este video te enseñará a cerrar ciclos, a dejar atrás lo que ya no te aporta y a sanar desde el fondo. No esperes soluciones mágicas o pasos imposibles de seguir. Lo que aprenderás aquí es real y práctico. Y no solo te ayudará a dejar ir a las personas que te lastiman, sino también a recuperar tu poder y volver a sentir que tú controlas tu vida, no las relaciones que has tenido. La clave está en entender que soltar a alguien no es perder, sino ganar tu libertad. Muchas veces creemos que dejar ir a una persona es como rendirse o fracasar en una relación, pero la verdadera ganancia viene cuando eres capaz de elegir tu bienestar por encima de todo. Recuerda que, como dice Rolando, sácalo, verás que te sientes mejor. Este es el principio de un cambio profundo que te permitirá recuperar tu paz mental y emocional. Este video es tu guía para comenzar a sanar desde adentro, soltar sin resentimientos y aprender a vivir una vida más libre, más ligera y más plena. Al final, te sentirás renovado, con claridad sobre lo que realmente importa y con las herramientas necesarias para avanzar hacia una vida mejor. Cuando hablamos de dejar ir a las personas que nos hacen daño, estamos tocando un tema profundamente explorado por muchos psicólogos y teóricos a lo largo de la historia. Una de las figuras más influyentes en este campo es Sigmund Freud, quien, a través de su teoría del psicoanálisis, destacó la importancia de enfrentar nuestros deseos y frustraciones inconscientes. Freud planteaba que muchas veces nos aferramos a relaciones dañinas porque estamos tratando de resolver conflictos internos que no hemos superado. Según él, el proceso de liberar esas cargas emocionales es fundamental para encontrar paz interior. Por su parte, Carl Jung, el discípulo de Freud que luego se distanció de sus enseñanzas, nos aporta una visión muy interesante sobre la sombra, esa parte de nosotros mismos que muchas veces proyectamos en los demás. Jung explicaba que, cuando mantenemos relaciones tóxicas, estamos permitiendo que esa sombra controle nuestra vida. Para él, la única forma de soltar de manera efectiva es reconocer nuestra sombra, aceptarla y no permitir que dicte nuestras decisiones. Soltar a alguien que nos daña, según Jung, es también un acto de integración emocional. Otro psicólogo contemporáneo, Eric Fromm, nos habla sobre el amor propio en su libro El arte de amar. Fromm menciona que muchas veces confundimos el apego con el amor verdadero. Mantener una relación dañina es un signo de que no estamos practicando el amor hacia nosotros mismos. Según Fromm, el verdadero amor comienza cuando somos capaces de cuidar de nuestra propia felicidad y bienestar, lo cual implica cortar lazos con aquellas personas que no contribuyen a nuestra evolución. Pero no solo los grandes psicólogos clásicos tienen algo que decir sobre este tema. Hoy en día, Walter Rizzo, psicólogo especializado en el manejo de relaciones tóxicas, también nos aporta ideas fundamentales para entender el acto de dejar ir. En su libro Amar o Depender, Rizzo explica que la dependencia emocional es una de las mayores trampas en las relaciones humanas. Según él, nos aferramos a personas que nos hacen daño por miedo a la soledad o al rechazo. Sin embargo, la liberación emocional llega cuando somos capaces de desapegarnos y construir nuestra propia independencia. Ahora, es el turno de integrar los aportes de Rolando Goicochea, quien nos ofrece una perspectiva muy clara y práctica sobre este tema. Rolando nos recuerda constantemente en sus reflexiones la importancia de cortar lazos para poder avanzar en la vida. Tal como menciona, cortar lazos, liberarte y recuperar tu espacio interior es la clave para sanar, aprender y avanzar. Esta idea refleja la esencia de lo que significa dejar ir. No se trata solo de eliminar a las personas de nuestra vida, sino de liberarnos del peso emocional que esas relaciones conllevan. Goicochea también nos habla de lo importante que es sacar a quienes nos hacen daño, sin importar quiénes sean. Nos invita a reflexionar sobre todas las relaciones que mantenemos y a cuestionarnos si realmente nos están aportando algo positivo. Si no lo hacen, debemos tener el valor de dejarlas atrás. Sácalo, deja que se vayan. Sin importar si son familia, amigos, exparejas, jefes, compañeros, quien sea, deja que se vayan, nos dice Rolando, recordándonos que no debemos aferrarnos por culpa o miedo. Al analizar estas ideas, notamos que un tema común entre todos estos autores es la autenticidad y el amor propio. Para soltar a alguien que nos hace daño, es necesario valorarnos a nosotros mismos lo suficiente como para no permitir que nadie nos lastime. En este sentido, tanto Freud como Fromigo y Goicochea coinciden en que soltar es un acto de amor hacia uno mismo, un reconocimiento de nuestra valía y de nuestra necesidad de estar rodeados de personas que realmente nos apoyen. Además, Jung nos enseña que soltar también es parte de nuestro proceso de crecimiento emocional. No podemos avanzar si no enfrentamos nuestras sombras, si no reconocemos que hay patrones en nuestra vida que debemos cambiar. Soltar a alguien que nos daña no es solo un acto de alejarnos físicamente de esa persona, es un proceso interno en el que debemos reconocer nuestra propia participación en la dinámica tóxica y tomar el control de nuestra vida. Como menciona Rolando Goicochea, verás que te sientes mejor cuando cortas lazos con quienes no te aportan nada positivo. Aquí, Rolando no solo nos habla de un alivio emocional inmediato, sino también de la sensación de libertad que llega cuando dejamos de cargar con relaciones que no nos permiten crecer. Porque, al final, se trata de elegir lo que es mejor para nosotros, y eso incluye rodearnos de personas que realmente nos valoren. Una vez que hemos entendido la importancia de soltar, podemos empezar a sanar emocionalmente. Freud hablaba del concepto de catarsis, ese proceso de liberar las emociones reprimidas para poder sanarlas. Cuando dejamos ir a alguien que nos ha lastimado, estamos viviendo una catarsis emocional. Estamos liberándonos del dolor que esa persona nos generaba, y eso es fundamental para nuestra paz interior. Goicochea también nos recuerda que, al soltar, estamos abriendo espacio para algo mejor. En sus reflexiones, menciona, corta lazos y libérate. Solo así podrás sanar, aprender y avanzar. Aquí es donde la idea de cerrar ciclos cobra sentido. Para poder avanzar, debemos cerrar las puertas a las relaciones que ya no nos sirven. Y aunque eso puede ser difícil al principio, es el paso más necesario para nuestro crecimiento. Carl Jung también aporta algo crucial a esta discusión, la idea de que el crecimiento personal está en aceptar nuestra sombra y en integrar esas partes de nosotros mismos que hemos reprimido. Cuando dejamos ir a alguien, también estamos dejando ir una parte de nosotros que no nos servía, una parte que mantenía patrones tóxicos y limitantes. Y eso, aunque pueda ser doloroso al principio, es esencial para nuestro crecimiento. Al final, el mensaje de todos estos psicólogos es claro, soltar es liberarse. Es elegir vivir una vida en la que estamos rodeados de personas que nos apoyan, que nos hacen crecer y no de aquellas que solo nos lastiman o nos mantienen estancados. Dejar ir no es perder, es ganar libertad, es ganar espacio para lo que realmente importa. Y como dice Rolando Goicochea, sácalo, verás que te sientes mejor. Esta es la promesa que te hacemos, cuando decides cortar esos lazos, comienzas a vivir una vida más plena. Una de las claves para comprender el proceso de soltar es aceptar que la vida está en constante cambio. Erich Fromm, en su análisis del amor y las relaciones, menciona que el amor verdadero no es posesivo. Él explica que uno debe estar dispuesto a dejar ir cuando la relación ya no contribuye a la salud emocional y el bienestar de ambos. Este concepto está muy relacionado con el desapego emocional. Fromm enfatiza que el amor basado en el apego es un amor destructivo, mientras que el amor auténtico es aquel que permite la libertad. Rolando Goicochea también hace énfasis en la importancia de cortar lazos para poder avanzar y liberarse. En sus reflexiones, menciona, cortar lazos no significa odiar o resentir, significa liberarte y recuperar tu espacio. Esta frase invita a que reflexionemos sobre la naturaleza de las relaciones y cómo, muchas veces, las mantenemos por miedo o culpa, lo que nos impide avanzar. Para poder vivir plenamente, necesitamos aprender a soltar con paz y sin rencor. Cuando Freud hablaba de la importancia de la catarsis emocional, estaba señalando algo que sigue siendo vigente hoy en día, la necesidad de liberar emociones reprimidas para poder sanar. En este contexto, soltar a alguien que te hace daño es una forma de catarsis. Es permitir que el dolor salga a la luz, enfrentarlo y, finalmente, dejarlo ir. Este proceso puede ser doloroso al principio, pero es necesario para tu bienestar emocional. Carl Jung también nos invita a reflexionar sobre nuestra sombra. Muchas veces, las relaciones tóxicas son el reflejo de partes de nosotros mismos que no hemos reconocido o aceptado. Según Jung, cuando proyectamos nuestras sombras en los demás, estamos perdiendo el control sobre nuestra vida emocional. Soltar a alguien que te lastima es un acto de recuperar ese control, de dejar de culpar a otros por nuestro sufrimiento y tomar responsabilidad de nuestro bienestar. Rolando Goicochea lo expresa de una manera muy clara, no se trata solo de alejarse físicamente de esa persona, se trata de recuperar tu espacio emocional. Este concepto es clave, porque muchas veces pensamos que el simple hecho de alejarnos físicamente de alguien es suficiente para sanar. Pero la verdadera sanación ocurre cuando cortamos los lazos emocionales que nos atan a esa persona. Cuando logramos hacer esto, empezamos a experimentar una sensación de libertad que no habíamos sentido antes. Walter Rizzo, otro experto en relaciones tóxicas, nos ofrece una visión muy práctica sobre cómo desapegarse emocionalmente. En su libro Ya te dije adiós, ahora como te olvido, Rizzo menciona que uno de los mayores errores que cometemos es romantizar las relaciones tóxicas. Nos aferramos a la idea de que las cosas van a cambiar o que la otra persona, eventualmente, se dará cuenta de su error y empezará a valorarnos. Sin embargo, esto rara vez sucede. La verdadera liberación emocional ocurre cuando dejamos de idealizar a esa persona y aceptamos la realidad tal como es. Rolando Goicochea también aborda este punto en sus reflexiones cuando dice, deja de esperar que las personas cambien, porque muchas veces no lo harán. Sácalos de tu vida y verás cómo empieza a cambiar todo. Este consejo es crucial para las personas que sienten que están atrapadas en relaciones dañinas. Nos recuerda que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar nuestras decisiones y, en este caso, la decisión de alejarnos para nuestro propio bien. Freud nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento emocional viene de la resistencia al cambio. Nos aferramos a relaciones dañinas porque tememos lo desconocido. Preferimos quedarnos con lo que conocemos, incluso si eso nos lastima, antes que enfrentarnos a la incertidumbre de una nueva etapa. Sin embargo, Freud también señala que el proceso de soltar es una oportunidad para reencontrarnos con nosotros mismos. Al liberar esos apegos tóxicos, estamos abriendo espacio para algo mejor. Aquí es donde entra una de las reflexiones más poderosas de Rolando Goicochea. Corta lazos y verás que te sientes mejor. Sólo cuando liberes ese peso podrás avanzar y experimentar una vida más plena. Este mensaje refleja la importancia de tomar decisiones valientes en pro de nuestro bienestar. Muchas veces, el mayor obstáculo que enfrentamos no es la otra persona, sino nuestra propia incapacidad para dejar ir. Pero, como nos recuerda Goicochea, la verdadera transformación ocurre cuando tenemos el coraje de cortar esos lazos. Además, Erich Fromm nos recuerda que el amor no es sacrificio constante. Uno debe amar con libertad, sin cadenas ni obligaciones. Si una relación requiere que renuncies a tu propia paz mental, entonces no es amor, es dependencia. Y en ese sentido, soltar es un acto de amor propio, de reconocer que mereces algo mejor y que, para alcanzarlo, debes estar dispuesto a dejar ir lo que te está lastimando. Este acto de soltar no es fácil, y tanto Freud como Jun lo entendían muy bien. Jun incluso hablaba de lo difícil que es romper con los viejos patrones que han gobernado nuestra vida durante años. Pero también enfatizaba que, al enfrentarnos a nuestras sombras, estamos dando el primer paso hacia la sanación emocional. Al dejar ir a quienes nos lastiman, estamos no solo liberando nuestra vida de esa persona, sino también sanando heridas profundas que hemos acumulado con el tiempo. Rolando Goicochea nos recuerda que este proceso de soltar es gradual, pero que cada paso que damos nos lleva más cerca de la liberación total. No esperes que todo cambie de la noche a la mañana, dice Rolando, pero cada pequeño avance cuenta. Este mensaje es crucial, porque nos recuerda que la sanación no es un evento instantáneo, sino un proceso que requiere paciencia y autocompasión. Finalmente, la vida después de soltar es una vida de libertad, una vida en la que somos dueños de nuestras emociones y no permitimos que nadie nos lastime. Rolando lo expresa así, verás cómo tu vida cambia cuando sueltes a quienes no te suman. Es como si finalmente pudieras respirar libremente. Este es el destino final que nos espera cuando cortamos esos lazos, una vida más plena, más libre y más auténtica. Claudia había llegado a un punto en su vida donde todo parecía estar fuera de su control. Había pasado años en una relación que, desde hacía mucho tiempo, había dejado de ser saludable. Al principio, como muchos, pensaba que todo podría cambiar. Que si ella se esforzaba lo suficiente, su pareja algún día valoraría su sacrificio. Pero los días pasaban, las semanas se convertían en meses y la realidad no hacía más que mostrarle lo contrario. Ella sabía, en lo profundo, que era hora de soltar, pero el miedo a estar sola la paralizaba. Una tarde, después de una pelea particularmente intensa, Claudia decidió salir a caminar por el parque cercano. La soledad del lugar reflejaba el vacío que sentía dentro de sí misma. Mientras caminaba, recordaba las palabras que había leído en las reflexiones de Rolando Goicochea. Sácalo, deja que se vayan. Sin importar si son familia, amigos o parejas, quien sea, deja que se vayan. Esas palabras resonaban en su mente como un eco, instándola a tomar acción. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo se desprende uno de alguien que ha sido una parte tan importante de su vida? El consejo de Goicochea era claro. Cortar los lazos no era solo un acto físico, sino también emocional. Claudia entendía que dejar ir a su pareja no solo significaba mudarse o alejarse físicamente. Lo más difícil sería cortar el vínculo emocional que la mantenía atrapada. No se trata solo de alejarnos de las personas que nos dañan, pensó Claudia, se trata de recuperar nuestro espacio interior, de sanarnos desde adentro. Era la primera vez que lo veía con tanta claridad. Esa noche, en casa, mientras miraba las fotos antiguas y los recuerdos que compartían, una profunda tristeza la invadió. Pero junto a esa tristeza, algo nuevo comenzaba a surgir, una sensación de alivio. Sabía que, aunque doliera, soltar sería la única forma de volver a encontrar la paz. En ese momento, recordó otra de las frases de Goicochea, corta lazos y verás que te sientes mejor. Era una promesa que, aunque parecía lejana, comenzaba a hacer sentido para Claudia. Claudia decidió escribir una carta a su pareja, no para entregársela, sino para liberarse. En esa carta, escribió todas las emociones que había guardado durante años, todos los momentos de dolor y también los buenos. Pero lo más importante, escribió que estaba lista para dejarlo ir, que merecía algo mejor. Al terminar de escribir, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Tal vez este es el primer paso, pensó. Al día siguiente, decidió finalmente hablar con su pareja. Claudia le explicó cómo se sentía, sin culpa, sin rabia, solo con una claridad que nunca antes había tenido. Su pareja, sorprendido, intentó convencerla de quedarse, de seguir intentándolo. Pero Claudia, con una calma que no había conocido hasta ese momento, repitió en su mente las palabras de Goicochea, deja de esperar que las personas cambien, porque muchas veces no lo harán. Sácalos de tu vida y verás cómo empieza a cambiar todo. La conversación fue difícil, pero Claudia se mantuvo firme. Sabía que no había marcha atrás. Su pareja finalmente aceptó la decisión, aunque sin entender completamente por qué Claudia estaba tan decidida. Para ella, era evidente que este era un acto de amor propio, de poner su bienestar por encima de todo. Recordó las enseñanzas de Walter Rizzo, El amor no es sacrificio constante, es libertad. Y la verdadera libertad comienza cuando dejamos ir lo que nos hace daño. Los días siguientes no fueron fáciles. La casa se sentía vacía, y muchas veces la tentación de volver atrás la asaltaba. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, Claudia recordaba la promesa, cortar lazos y verás que te sientes mejor. Y, poco a poco, empezó a sentirse más ligera, como si una carga invisible estuviera desapareciendo de sus hombros. Cada día era un paso más hacia la sanación. Para ayudarse en este proceso, Claudia comenzó a practicar la meditación y a escribir en su diario. Descubrió que había muchas emociones que había reprimido durante años, y que ahora, con el tiempo y el espacio que había ganado, podía procesarlas. La frase de Goicochea, «Recupera tu espacio interior», había tomado un nuevo significado para ella. No solo estaba recuperando su espacio físico, sino también su espacio emocional. Claudia también se rodeó de personas que la apoyaban en su decisión. Algunas de sus amigas no lo entendían, pero otras, que habían pasado por situaciones similares, la animaban a seguir adelante. «Tienes que cuidarte a ti misma», le decía una de ellas. Y Claudia sabía que era cierto. Había pasado tanto tiempo cuidando de los demás que se había olvidado de sí misma. Con el tiempo, Claudia empezó a redescubrir quién era. Volvió a hacer cosas que había dejado de lado durante su relación, salir con amigos, leer libros que le apasionaban, y simplemente disfrutar de su propia compañía. Recordó las palabras de Carlyon sobre la importancia de integrar la sombra, y entendió que, al dejar ir a su pareja, también estaba dejando ir una parte de sí misma que ya no le servía. Un día, mientras caminaba por el parque nuevamente, Claudia se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. No sentía más resentimiento, ni tristeza. Solo paz. Había logrado lo que parecía imposible, soltar completamente. Y en ese momento, recordó una de las reflexiones finales de Rolando Goicochea, la vida después de soltar es una vida de libertad. Y eso era exactamente lo que sentía, libertad. Su historia, aunque llena de dolor, era una de transformación. Claudia había aprendido, a través de cada paso, que soltar no era el fin, sino el principio de una nueva vida. Ahora, con el tiempo y el espacio que había ganado, estaba lista para seguir adelante, para construir una vida que reflejara su verdadero ser. Y eso, pensó, era lo más valioso de todo. El proceso de transformación de Claudia no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Al contrario, fue un viaje lento y doloroso que la llevó a profundizar en su interior y enfrentar muchas de las emociones que había estado reprimiendo durante años. En este análisis, desglosaremos cada uno de los momentos clave de su camino, con el objetivo de mostrar cómo aplicó los consejos que discutimos previamente, incluidos aquellos de Rolando Goicochea, y cómo estos influyeron en su crecimiento personal. El primer paso de Claudia fue reconocer que estaba en una situación tóxica. A menudo, las personas pasan años justificando los comportamientos de los demás, pensando que las cosas van a mejorar. Claudia también lo hizo durante mucho tiempo, pero finalmente entendió, como dijo Goicochea, Sácalo, deja que se vayan. Quien sea, deja que se vayan. Esta reflexión fue crucial para que Claudia comenzara a ver que no había necesidad de seguir en una relación que solo le traía dolor. La carta que Claudia escribió a su pareja fue un paso simbólico, pero profundamente importante. Al escribirla, comenzó a liberar emociones que habían estado contenidas. Como mencionamos antes, soltar no es solo un acto físico, sino emocional. Rolando Goicochea lo expresa de manera clara, cortar lazos es también cortar emociones, recuperar tu espacio interior. La carta fue una herramienta para iniciar ese corte emocional y recuperar parte de su espacio. Otro aspecto clave del proceso de Claudia fue su capacidad para resistir la tentación de volver atrás. Muchas personas, después de terminar una relación, sienten la tentación de regresar, creyendo que algo podría cambiar. Sin embargo, Claudia se mantuvo firme en su decisión, repitiendo en su mente las enseñanzas de Goicochea, deja de esperar que los demás cambien y tú cambiarás. Esta capacidad de mantenerse firme fue lo que le permitió avanzar sin retrocesos significativos. La meditación y la escritura en su diario fueron herramientas fundamentales para que Claudia pudiera procesar lo que estaba viviendo. La reflexión de Goicochea sobre recuperar tu espacio interior tomó un nuevo significado aquí, ya que Claudia empezó a descubrir emociones que había enterrado durante mucho tiempo. A través de la escritura y la introspección, pudo comenzar a sanar esas heridas internas y prepararse para lo que vendría después. Además, el apoyo social fue otro factor crucial en su proceso de sanación. Claudia no se aisló, sino que buscó personas que la entendieran y apoyaran. Esta decisión está en línea con otra de las enseñanzas de Goicochea, rodéate de quienes te apoyan en tu proceso de sanación, porque necesitas ser visto, comprendido y acompañado. A través de sus amigas, Claudia encontró la fuerza para seguir adelante y no caer en la tentación de volver a su antigua relación. Una vez que Claudia comenzó a redescubrir quién era fuera de su relación, experimentó lo que muchos psicólogos llaman el renacimiento del yo. Freud y Jung hablan de la importancia de la individuación, es decir, el proceso de convertirse en una persona completa y autónoma. En el caso de Claudia, esto ocurrió cuando empezó a reconectar con sus viejas pasiones y hobbies. La lectura, las salidas con amigos y el simple hecho de disfrutar de su propia compañía fueron pasos importantes en este proceso de individuación. Es importante resaltar que, aunque Claudia experimentó una gran transformación, este proceso no fue lineal. Hubo momentos de duda, días en los que se sentía triste y pensaba que había tomado una mala decisión. Pero fue en esos momentos cuando recordó una de las reflexiones más importantes de Rolando Goicochea, el dolor es parte del proceso de sanación. No huyas de él, abrázalo y sigue adelante. Estas palabras le dieron la fuerza para aceptar su dolor y continuar avanzando. Un aspecto fundamental de la sanación de Claudia fue su capacidad para perdonarse a sí misma. Muchas veces, cuando estamos en relaciones tóxicas, nos culpamos por no haber visto las señales antes o por haber permitido ciertos comportamientos. Claudia también pasó por este proceso, pero finalmente entendió que la clave no estaba en la culpa, sino en el perdón. Goicochea lo expresa de manera hermosa, perdonarte a ti mismo es la forma más alta de amor propio. Claudia aprendió a aplicar este consejo y, al hacerlo, comenzó a liberarse del peso de la culpa. La claridad con la que Claudia tomó la decisión de soltar a su pareja fue uno de los momentos más poderosos de su historia. Esta claridad no vino de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso interno de reflexión y autoexploración. Aquí, las enseñanzas de Rolando sobre la importancia de cortar lazos tóxicos fueron cruciales. Como él dice, dejar ir lo que te daña no es solo un acto de valentía, sino también de amor propio. Claudia entendió esto y lo aplicó de manera efectiva en su vida. El concepto de amor propio fue uno de los temas más presentes en todo el proceso de Claudia. A menudo, las personas creen que el amor propio es algo que simplemente sucede, pero en realidad, es algo que se cultiva diariamente. Claudia tuvo que aprender a amarse nuevamente, a valorarse por quien era fuera de su relación. Las palabras de Goicochea resonaron en su mente una y otra vez, el amor propio no se trata solo de repetirte afirmaciones, sino de demostrártelo con acciones concretas. Claudia aplicó esto al poner en práctica todo lo que había aprendido sobre sí misma. A medida que avanzaba en su proceso de sanación, Claudia también se dio cuenta de que dejar ir a su pareja no significaba odiarlo o desearle lo peor. Al contrario, comprendió que el verdadero acto de soltar venía acompañado de paz y perdón. Aquí, una reflexión de Goicochea fue clave. Soltar no es una declaración de guerra, es una declaración de paz contigo mismo. Con esta mentalidad, Claudia pudo dejar atrás el resentimiento y avanzar con una ligereza que antes no había conocido. Claudia también empezó a descubrir lo que Jun llamaba el yo auténtico, una versión de ella misma que no dependía de las opiniones o validaciones externas. Este concepto de autenticidad fue algo que Claudia empezó a experimentar a medida que avanzaba en su proceso de individuación. Cada día, se sentía más conectada consigo misma, más en paz con sus decisiones y más alineada con su verdadero ser. Finalmente, Claudia llegó a un punto donde pudo mirar hacia atrás sin dolor. Las lecciones que había aprendido durante este proceso se convirtieron en parte de su nueva identidad. La frase de Goicochea, sácalo, y verás que te sientes mejor ya no era solo una promesa para ella, sino una realidad. Claudia se sentía mejor, más fuerte, más libre. El análisis del proceso de Claudia nos muestra que soltar no es simplemente una acción, sino un viaje emocional que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, amor propio. Es importante recordar que, aunque el proceso de Claudia fue exitoso, cada persona tiene su propio ritmo y su propia forma de sanar. Sin embargo, al aplicar las enseñanzas de Rolando Goicochea y otros psicólogos, podemos facilitar este proceso y encontrar el camino hacia la sanación interior. Ahora, después de este análisis, es crucial que recordemos que el primer paso siempre será el más difícil, pero también el más necesario. Si tú, que estás viendo este video, sientes que estás en una situación similar a la de Claudia, quiero que sepas que el cambio es posible. Pero, como hemos visto, requiere valentía, autocompasión y el compromiso de ponerte a ti mismo en primer lugar. Recuerda, como dijo Rolando Goicochea, cuando decides soltar lo que te hace daño, empiezas a abrir espacio para lo que realmente te hace bien. Este es el momento de tomar esa decisión, de soltar lo que te pesa y avanzar hacia una vida de paz y libertad. ¿Estás listo para dar ese paso? Si este contenido te ha resonado y sientes que estás listo para dar el primer paso hacia una vida más plena y libre de apegos, te invito a que explores el reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso está diseñado para ayudarte a fortalecer tu autoestima, sanar viejas heridas y aprender a priorizar tu bienestar emocional. Encuentra el enlace en el primer comentario y no te olvides de suscribirte al canal para más contenido inspirador y herramientas que te guiarán en tu camino hacia el crecimiento personal. Tu transformación comienza hoy.